La tercera temporada de «Riverdale» está en camino, se estrena el 10 de octubre, y su show, «Runner», Roberto Aguirre Sacasa, ha difundido dos nuevas imágenes para hacer más llevadera la espera a los fans de la serie. A través de las redes, el americano ha mostrado instantáneas de los capítulos de la nueva temporada. Unas jugosas fotografías para los seguidores de la serie que seguro que se habrán puesto en alerta a pesar de estar de vacaciones. Advertisement, tercera temporada de «Riverdale» Roberto Aguirre Sacasa, disfruta tu lectura de verano, solo 52 días para el estreno de la tercera temporada de «Riverdale», escribía el show, «Runner». Una imagen en la que aparecían Moose Manson, Cody Kearsley, observando a Kevin Keller, Cassie Codd. Ambos están sentados en unas mecedoras, en el porche de una casa, mientras Manson, con un libro en la mano, le mira. En la segunda instantánea se puede ver a Jürgen Jones, Cole Sprouse, P.A., Jordan Connor, y fans Fogarty, Drip, Srightaner, recorriendo un campamento en Serpiente del Sur, acompañado del siguiente mensaje, «Verano tranquilo, no para las Serpientes del Sur». Descubre por qué en la tercera temporada de «Riverdale», cómo será la tercera temporada de «Riverdale», imagen de la tercera temporada de «Riverdale». Roberto Aguirre Sacasa, pocos detalles se han conocido de la tercera temporada de «Riverdale», pero sí han trascendido algunos de ellos. DCW centrará la trama en Archie, K.J. Apa, que deberá ser juzgado por un delito que no cometió, el asesinato de Cassidy Bullock. Además, llegarán dos nuevos y misteriosos personajes, mientras que Penelope, Van Miller dará vida al fiscal de Distrito MS. Gruait, como colofón, la nueva temporada viajará en el tiempo y tendrá un episodio flashback y un capítulo musical.